Para la gente de Oaxaca también hay unos saluditos Familia Sánchez, saludos Sé que te vas de mí, sé que me dejas lo divino en tu mirada Te voy a ver Martín, quieres sentirme con el alma destrozada Piénsalo bien, amor, si ahora me dejas lo pido ya no vuelvas Porque mi corazón es orgullo y hallará quien lo comprenda Quise ser para ti, esa dulce quietud de tus sueños dorados Ya te di mi calor y en pedazos mi amor como lo habías deseado Pero te vas de mí, pues ya tus besos me presagian despedida Deseo que seas feliz y en otro encuentres lo que anhelas en tu vida Quise ser para ti, esa dulce quietud de tus sueños dorados Ya te di mi calor y en pedazos mi amor como lo habías deseado Pero te vas de mí, pues ya tus besos me presagian despedida Deseo que seas feliz y en otro encuentres lo que anhelas en tu vida ¡Gracias!